El acuerdo suscrito entre UIT y MINTIC tiene el propósito, el estudio, de exponer el modelo de calidad aplicable al servicio de radiovisión sonora AM y FM en la República de Colombia. Y para el efecto, hemos tomado las referencias normativas que se relacionan con la calidad del servicio y que están expuestas en las recomendaciones UITT de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. También hemos tomado como referencia algunos lineamientos generales expuestos en el Manual de Calidad de Servicio de la UIT, el Manual de Comprobación Técnica también de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el ETR003 del Network Aspects del ETSI, del Instituto de Normalización Europeo. Y también hemos considerado lo que tienen definido aquí en el ámbito nacional la regulación correspondiente relativa a los planes técnicos de radiodifusión sonora AM y FM. La recomendación UITT 800 es un conjunto de definiciones que se han establecido para la calidad del servicio. Y la recomendación UITT G1000 es el marco referencial que especifica o determina cómo establecer esos parámetros técnicos que pueden incorporarse al modelo de calidad de servicio para la radiodifusión sonora. En realidad, no existe un documento específico que hable de la calidad de servicio para radiodifusión sonora. Lo que hemos hecho es tomar como referencia las normas internacionales que existen en donde se ha definido lo que es la calidad de servicio. En realidad, son aplicables para una variedad de servicios entre los que podemos considerar la radiodifusión sonora. Bien, ahí necesitamos definir un marco para la calidad de servicio de radiodifusión sonora. Y los conceptos que me gustaría que podamos revisar con ustedes para entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de calidad y luego de calidad de servicio. Entonces, el primer concepto que podemos abordar desde el punto de vista técnico de la calidad es la entidad. Y una entidad es parte, dispositivo, subsistema, unidad funcional, equipo o sistema independientes. Eso, eso vamos a considerar como entidad. La calidad significa las características de la entidad que inciden en su capacidad para satisfacer necesidades. Y sobre esto ya podemos definir lo que es servicio. El servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es tangible. Una interfaz es la manera como yo puedo acceder a un dispositivo o a un servicio. Es la forma como yo puedo acceder. Un ejemplo puede ser el teclado de una laptop, la pantalla de la laptop. Son un interfaz que me permite acceder a la información que me entrega el computador personal. La norma ISO 8402 de 1982, de 1986, definió lo que es la calidad. Y la define como todas las características de una entidad que influyen en su capacidad para satisfacer requisitos explícitos e implícitos. El término calidad de servicio viene del sector de las telecomunicaciones. Y a partir de ahí han sido tomados por varios o por otros sectores lo que es la calidad del servicio. Pero hasta que llegaron las normas ISO 9000 se ha continuado definiendo lo que es calidad. Y luego se ha hecho lo que es la definición de calidad de servicio. Pero la ISO 9000 en 1994 definió la calidad como el grado en que un conjunto de características inherentes satisfacen los requisitos. Y habíamos visto que las entidades a las que se les aplica una actividad son las que pueden satisfacer o no las necesidades del usuario. Y definiendo dentro del marco que queremos establecer para la calidad del servicio, he tomado algunos elementos de varias de las recomendaciones de la UIT en las que hace referencia a la definición de calidad de servicio. Pues sí dependerá o depende de qué contexto se encuentra relacionado o es relativo o qué tipo de red o qué tipo de servicio. Sin embargo, estos que mostramos en la diapositiva son los elementos que se han considerado fundamentalmente cuando se trata de definir lo que es la calidad del servicio. Primero, podemos decir que es un comportamiento o efecto colectivo de todos los elementos que componen un sistema. También está relacionada la calidad del servicio con la fiabilidad y la disponibilidad. Otro de los criterios que componen o que llegan a basarse en la calidad del servicio son los valores asociados a los parámetros de calidad. Y sobre esto, más adelante vamos a ver qué significan los parámetros de calidad. Otro de los criterios que se considera o se ha tomado en cuenta para la definición de la calidad del servicio son los aspectos combinados del soporte del servicio. O sea, todos los elementos que se combinan o todas las entidades que se combinan sobre las cuales se desarrolla o se despliega una actividad que prestan un servicio. Otro criterio es la calidad de funcionamiento y la percepción del usuario. Cuando estamos tomando los elementos para definir la calidad del servicio, vemos que nos vamos acercando hacia el usuario, quien es que efectivamente tiene la percepción del grado o nivel de calidad con la que recibe un determinado servicio. Y entonces el siguiente criterio es grado de satisfacción del usuario. Estos, en términos generales, son los criterios que nos han llevado, de alguna forma, a definir lo que es la calidad del servicio. Bien. Y en la recomendación UITT-800 de septiembre del 2008, lo que hace es definir lo que es la calidad del servicio. En realidad, en esta recomendación está el marco referencial y las definiciones que se relacionan con lo que es calidad y calidad de servicio. Y la recomendación textualmente define la calidad del servicio como el efecto global de las características de servicio que determinan el grado de satisfacción de un usuario, de un servicio. Es el usuario final el que determina o establece el grado de satisfacción cuando recibe el servicio. Cualquier servicio que este sea. Un servicio telefónico, un servicio de televisión, un servicio de radiodifusión, cualquier otro servicio, el de internet o conexión de datos que tenga en su hogar o en la empresa. Pues todos estos son servicios y el usuario tiene una percepción sobre la calidad de ese servicio. Y entonces, siendo así, lo que establecen las normas que se refieren a la calidad del servicio, han considerado dos perspectivas para definir o establecer la calidad del servicio. Entonces, en primer lugar, está la perspectiva del cliente y luego la perspectiva del proveedor. Es establecer en la perspectiva del cliente qué significa la calidad del servicio. Y en la perspectiva del proveedor también lo propio, qué es la calidad del servicio. Y entonces, en la perspectiva del cliente, se inicia con las necesidades de calidad del servicio que tiene el cliente. Cuáles son sus necesidades del servicio. Y la otra, en la perspectiva del cliente, la otra dimensión de considerar la calidad del servicio, es la calidad del servicio que percibe el cliente. Es una la expectativa que tiene y otra la que recibe como servicio al nivel de calidad. En la perspectiva del proveedor, está la calidad del servicio que ofrece el proveedor del servicio. Y también la calidad del servicio que consigue, finalmente, entregar el proveedor de ese servicio. Entonces, podemos cerrar el círculo, ¿no es cierto?, empezando por las necesidades de calidad del servicio del cliente, la calidad del servicio que ofrece el proveedor, la calidad del servicio que finalmente consigue entregar, la calidad del servicio que finalmente entrega al cliente, y, obviamente, la calidad del servicio que finalmente recibe el cliente.